No te sigo, no te sigas para sacar a bailar No te sigas sin amor, no te sigas sin amor No te sigo, no te sigo mirando Ya que tú me sigas siendo, no te sigas sin amor Y te sigo, te no te doy No te sigo, te sigo sin amor Y tú, ya más para atrás De cuando quiero a ti ya Cabe a los ojos y su sombra me lleva a ser divertido Quiero verse en mí, más allá de esto y conmigo en beneficios Cabe a los ojos y su sombra me lleva a ser divertido Quiero verse en mí, más allá de esto y conmigo en beneficios Cabe a los ojos y su sombra me lleva a ser divertido Quiero verse en mí, más allá de esto y conmigo en beneficios Cabe a los ojos y su sombra me lleva a ser divertido Cabe a los ojos y su sombra me lleva a ser divertido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!